En Irapuato se realizó la segunda verbena regional en el estado dedicada para adultos mayores organizada por el DIF estatal. En el evento realizado en el Inforum asistieron más de 800 adultos mayores de 15 municipios, entre ellos Irapuato, León, Salamanca, Silao, Romita, quienes disfrutaron de un desayuno así como de diferentes actividades. Les sigo invitando para que tengan esa iniciativa, esas ganas, que sean propositivos, que se preocupen por su salud, que se mantengan en movimiento, que yo sé que les encanta y van a estar haciéndolo todo el día de hoy, baile y baile. Durante el evento se otorgaron reconocimientos a adultos mayores, quienes han fungido como contralores de plata que desde el 2014 a la fecha han sido 1.500. Los contralores han participado como evaluadores a oficinas recaudadoras, hospitales, centros de salud, los sistemas DIF, gerontológicos y próximamente evaluarán los comedores. Contralores de plata, felicidades por todo. ¿Por qué? Porque ustedes han sacrificado un momento bonito para aquí, para el día. Gracias a las autoridades que nos han ayudado y nos han apoyado a todos. Actualmente la región que comprende a esos 15 municipios se brinda atención a 30.687 ancianos integrados en 677 grupos de atención. Creo que la sensibilidad que tiene el gobernador le ha permitido dar el reconocimiento al esfuerzo de todos los adultos mayores de Guanajuato, que hoy están representados por ustedes, pero que todos sin duda alguna han recibido en mayor o menor medida algún respaldo, algún apoyo, quizás aunque sea una palabra de aliento de ese gobernador que tenemos. Además el DIF estatal junto con la Universidad de Guanajuato aplicará un estudio en 125 localidades de los 46 municipios, donde se trabajará con una muestra de 1.600 adultos mayores. El objetivo es visualizar el estilo de vida de los ancianos desde nutrición, salud y calidad de vida. Con imágenes de Aurelio López, Fatima Ortiz, Bajío TV.